¡Otra! Dime, ¿dónde vas a tener otros bonitos amores? Hoy me rechazas porque algo mal amará de mí No me das la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero con ovejas Orgullosa, pero con ovejas Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre tendré en el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quiere, me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere, me dice que hoy me odia Que soy lo peor Oye, Viviana Te metiste en mi alma Mi muñeca Más, Más, Más Más, Más Donde te ha venido la pena tantos años por ti Donde te tengas que olvidar cuando dijiste soy tuya Y sabes lo que yo te quiero porque dudas de mi O de ganas estás aburrida de toda mi locura Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir Y no te portes como niña demostrar la maldura Yo te acepté con todo tu descanso Voy a dejar que hagas lo que tú quieras Si no hay perdón creo que no hay sentimientos Pero ya me voy con toda tu promesa Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo dulce Yo siempre te entrego en el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dicen que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dicen que hoy me odias Que soy lo peor ¡Viva la mamá y tu gente! 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 ¡Viva la mamá y tu gente!